Bueno, se han aprobado dos leyes que amplían los derechos, queríamos dar la opinión suya como parte también del radicalismo. No, bueno, satisfecho porque se ha aprobado la ley de muerte digna que me parece que establece y tutela las situaciones por las que atraviesan muchas familias y personas en situaciones límites y que hoy no había una legislación que les dé la posibilidad de tomar decisiones autónomas que tengan que ver con terminar con una suerte de procedimientos médicos que terminan prolongando la agonía en muchos casos. Si bien no es el tratamiento de eutanasia en el sentido de la autorización al autofisidio, sí me parece que es un avance importante en esa materia, en materia de derechos. Y luego, identidad de género que también creo que en el marco de las leyes que se vienen aprobando, los derechos de los niños, la mujer, matrimonio igualitario, también cuanto al nombre, a la identidad y a la salud, creo que es un avance cualitativo en tanto desde hoy ya con matrimonio igualitario, pero estamos tutelando y garantizando derechos de minoría que hasta acá han sido excluidos. Esto que queríamos reflexionar, que socialmente también se dio un gran apoyo, fue mayoritario de las fuerzas políticas, cambió la época, ¿no? De las fuerzas políticas, sí, no sé si de la sociedad en su conjunto, creo que hay que dar todavía una batalla cultural en ese sentido, pero que la representación política casi unánimemente vote este tipo de leyes que garantizan derechos, creo que es un avance que nos va a permitir mejorar la lucha cultural.